El Economista Televisión El candidato presidencial Donald Trump y su esposa emitieron hoy su voto en la ciudad de Nueva York, luego de que el magnate descalificara las encuestas que lo ubican por debajo de su rival Hillary Clinton en la carrera por la Casa Blanca. Luego de emitir su voto en la casilla de la zona media de Manhattan, que le corresponde, Trump y su esposa Melania ofrecieron unos dólares a las personas que vendían productos horneados al lado de la casilla de votación. «Muy bien, todo va muy bien, va muy bien en general», respondió Trump en relación a las votaciones en los estados columpio, que van a ser las entidades que al final decidirán las elecciones en Estados Unidos. El republicano acentó que su popularidad fue además impulsada por la serie de actos de campaña realizados en los últimos días, en donde reunió a entre 20.000 y 31.000 personas. Su acto de campaña más concurrido, sin embargo, fue en agosto y reunió a unas 30.000 personas.